El Pentágono desata una guerra tecnológica, 23,5 millones de dólares contra bloqueadores de GPS en Ucrania. ¿Qué está pasando realmente? Descubre cómo la nueva tecnología Home-On-Jam rastreará e intentará neutralizar las señales que bloquean la navegación en Ucrania. La nueva arma conocida como Home-On-Jam promete revelar y destruir las fuentes de interferencia que obstruyen las señales GPS, afectando incluso a drones militares. Además, la misteriosa entrega de misiles británicos Storm Shadow agrega un giro aún más intrigante a esta historia, con el tiempo como factor crucial. ¿Qué secretos se esconden detrás de esta operación militar de alto calibre? Los detalles a continuación. El anuncio del Pentágono sobre la asignación de 23,5 millones de dólares para combatir los bloqueadores de señales GPS en Ucrania ha suscitado críticas y especulaciones, quienes consideran esta medida como parte de una estrategia encubierta con intereses económicos. Según informes de Ria Novosti, la empresa beneficiaria del contrato Scientific Application and Recharge Association International ha sido señalada como una beneficiaria indirecta de esta decisión, generando cuestionamientos sobre la transparencia y los verdaderos motivos detrás de esta inversión. Algunos analistas sugieren que esta acción del Pentágono busca enmascarar beneficios monetarios para ciertos actores dentro y fuera de Ucrania, más que una preocupación genuina por la seguridad y la estabilidad en la región. La adquisición de tecnología Home Jam bajo este contexto se interpreta como una movida estratégica destinada a fortalecer la influencia estadounidense en la región, aprovechando la situación de conflicto y tensión en Ucrania para expandir intereses comerciales y geopolíticos. Esta interpretación crítica también señala la entrega de misiles británicos como parte de un paquete más amplio de ayuda, como una maniobra calculada para consolidar alianzas y asegurar futuros beneficios económicos para ciertas industrias de defensa. Esta intervención del Pentágono es vista como un eslabón en una cadena de acciones destinadas a socavar la estabilidad en la región y promover intereses económicos disfrazados de medidas de seguridad y defensa. Siguen insistiendo en acabar con Rusia. La falta de transparencia en la asignación de fondos y la elección de contratistas levantan sospechas sobre posibles agendas ocultas que podrían beneficiar a ciertos sectores en detrimento de la situación general en Ucrania. Rusia ya está evaluando detenidamente la narrativa, las decisiones y políticas internacionales desde múltiples perspectivas, considerando tanto los aspectos declarados como los posibles intereses subyacentes que podrían influir en la dirección y el impacto real de estas acciones. La crisis ucraniana ha representado un importante estímulo para las cinco principales empresas de defensa de Estados Unidos, generando un aumento significativo en sus ganancias. En tan solo un año desde el comienzo de la operación militar especial, las acciones de Lockheed Martin, RTX Boeing, Norrop Grumman y General Dynamics se apreciaron en un promedio de 12,78%. Antes de la aprobación del último paquete de 61 mil millones de dólares, el Congreso estadounidense ya había aprobado cuatro proyectos de ley de gasto para Ucrania, totalizando 113 mil millones de dólares desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. La mayor parte de esta iniciativa de gasto, concretamente 61 mil 800 millones de dólares, equivalente al 54.7%, provido del Departamento de Defensa estadounidense, otorgando así a sus principales contratistas nuevos y lucrativos acuerdos. A pesar de ello, los 61 mil 800 millones de dólares son insignificantes en comparación con el presupuesto del Pentágono, que rosa el billón de dólares y representa cerca del 40% de los gastos militares globales, según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, CIPRI, para el año 2023. Los cinco principales contratistas de defensa de Estados Unidos, Lockheed Martin, RT-X anteriormente, Raytheon, Boeing, Northrop, Grumman y General Dynamics, parecían estar preparados antes que comenzara la operación militar rusa. En enero de 2022, estos principales contratistas de armamento estadounidense reconocieron el deterioro de la paz y la seguridad mundial como una oportunidad de negocio para sus inversores y empleados. En particular, el director ejecutivo de Raytheon, Greg Keish, señaló que un posible conflicto militar en Ucrania y las tensiones en la región de Asia-Pacífico generan oportunidades para las ventas internacionales. «Espero plenamente que veamos algún beneficio de esto», destacó Keish. La ministra de Defensa del país ibérico, Margarita Robles, confirmó el envío de un conjunto de misiles interceptores antiaéreos para el sistema Patriot a Ucrania. Dicho sistema, que fue desechado por Israel, según analistas, este aporte tendrá un efecto mínimo y solo colaborará en la situación hasta las elecciones de Estados Unidos. Cabe destacar que se trata de misiles antiaéreos 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 de largo alcance para los sistemas antiaéreos Patriot a Ucrania antes de que finalice el mes de abril, anunció la ministra de Defensa española, Margarita Robles, durante una reunión telemática del Grupo de Contacto sobre Ucrania, también conocido como Grupo Ramstein. La reunión convocada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, contó con la participación de Volodymyr Zelensky, a quien Robles aseguró que el armamento llegará a la base logística de la OTAN en Polonia en un plazo de cuatro días. Sin embargo, España solo podrá entregar un número limitado de estos misiles debido a la escasez en los almacenes del Ejército español y su elevado costo. En relación con otras donaciones de armamento por parte de España, la ministra informó sobre la entrega de una nueva remesa de munición de artillería de grueso calibre. Durante la reunión, se detalló que los envíos previstos para los próximos meses abarcan una amplia gama de equipamiento militar esencial. Esto incluye tanto ametralladoras ligeras como pesadas, diseñadas para cumplir diferentes roles tácticos en el campo de batalla. Además, se contempla el suministro de vehículos logísticos protegidos sobre ruedas, los cuales son fundamentales para garantizar el transporte seguro y eficiente de tropas y suministros en zonas de conflicto. Asimismo, se destacó la inclusión de vehículos acorazados de infantería en estos envíos. También se mencionó el envío de armamento contra carros y obuses de artillería de campaña, elementos fundamentales para el apoyo del fuego y la neutralización de objetivos estratégicos en el campo de batalla. En cuanto al suministro futuro, se informó sobre la entrega de diversos sistemas de vigilancia antiaérea y estaciones de armas remotas, diseñadas específicamente para la defensa contra drones, destacando que estos sistemas son de fabricación española. La ministra de Defensa, Robles, estuvo acompañada por el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa. Martínez Núñez confirmó que la preparación de nuevos carros de combate Leopard 24A Españoles para su transferencia a Ucrania avanza según lo planeado. Entre esta ayuda y el nuevo sistema de bloqueadores de señales GPS, Biden le avienta un pequeño suspiro a Zelensky, que Rusia eliminó del aire. Soy el J, Juan José del Castillo. Director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa. SONI.